A ver, pues fijaros la plaga de conejos que os decía el otro día Aquí tenemos uno y aquí tenemos más Debe haber como unos 40 o 50 Fijaros como aquí hay más Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de CarniPlant En el vídeo de hoy no vamos a hablar sobre plantas carnívoras Pero sí seguirá siendo un vídeo de plantas Ya sabéis mis gustos por las plantas en general Y en particular me gustan las plantas que se mueven Me gustan las nastias, me gustan los tropismos Me gustan incluso las plantas que se mimetizan Y de eso precisamente vamos a hablar en el vídeo de hoy Y es que aquí tenemos otro tipo de plantas Que también podéis encontrar en nuestra página web Y son muy, muy, muy económicas Pero no menos impresionantes que las plantas carnívoras Estoy hablando de las crasas, en concreto de los litops Seguramente muchísimos de vosotros ya conocéis lo que son los litops O las plantas piedra Se llaman plantas piedra porque provienen del litop Que significa piedra en latín Y por lo tanto planta piedra, litops Vamos a ver por qué lo hacen Es decir, por qué una planta ha optado por mimetizarse Y es que en su hábitat natural Tener una estructura carnosa Como es el caso de estas Sin espinas es peligroso Porque pueden ser devoradas No obstante, han optado por Engrosar sus hojas Eliminar todas las espinas Y finalmente camuflarse con las piedras que las rodean Eso a lo largo de un proceso evolutivo Ha producido que las plantas que se parecían más a las piedras circundantes Fueran las que sobrevivieran Y por lo tanto las que dejaran el material genético Y por lo tanto en nuestra era Podemos encontrar estas preciosas, preciosas plantas Que se mimetizan perfectamente con las piedras Vamos a ver la estructura de estas plantas de forma rápida Para que entendáis el por qué han evolucionado Bueno, como podéis ver aquí tenemos diferentes especies Incluso en una misma maceta hay algún mix Como veis esta de aquí no es la misma especie que esta Bueno, como veis tenemos diferentes especies de litops Concretamente hay unas 109 especies de litops Y aquí tenemos unas cuantas E incluso una mezcla de ellas Veis como la gran mayoría ahora mismo están realizando la muda ¿Cómo sé que están realizando la muda? Porque si os fijáis Se está abriendo lo que son las dos hojas Y de ellas está emergiendo otro individuo No, porque es realmente el mismo Pero otras dos hojas nuevas Normalmente cuando se realiza la muda De dos hojas salen dos más Pero puede pasar Aunque no lo veo en esta de aquí Que de una misma muda salgan cuatro hojas grasas Como veis Realmente parecen pequeñas piedras Si ahora tuviéramos aquí una zona bastante arenosa Con multitud de piedras Veríamos que realmente es difícil distinguir lo que es un litop De lo que es una piedra E incluso lo más interesante de todo esto Es que tienen un montón de especies Y muchos colores totalmente diferentes Y además aunque ahora mismo no están en flor Os voy a poner una imagen de las flores tan espectaculares Que tienen Y la verdad es que cuando tienes todo esto de aquí Lleno de flores es realmente impresionante Como veis esta maceta está totalmente densa Es muy densa Y aquí hay un montón de litops Como veis las hojas son totalmente carnosas ¿Vale? ¿Veis? Son duras No podéis tocarlo Pero son completamente duras Y las células fotosintéticas Están justo abajo Esto de aquí es traslúcido Por lo que deja pasar la luz Y justo debajo está la capa O el tejido Que se encarga de hacer la fotosíntesis No obstante Al vivir en condiciones de poca agua Son plantas que realizan el ciclo CAM ¿Vale? Es un ciclo de fotosíntesis Mucho más lento Por decirlo de alguna manera Para que nos entendamos Y por lo tanto crecen bastante más lentamente Que el resto de las plantas Que son C3 o plantas C4 Curiosidades Hay alguien que me ha dicho alguna vez Que esto parecen pequeños cerebros Y es que realmente es verdad ¿No? Parecen esta nerviación que tienen aquí La verdad es que da la sensación De que son cerebritos O incluso alguien me ha dicho Que alguna vez que parecen culos Bueno, ahí lo dejo Y la gran ventaja de estas plantas Frente a las plantas carnívoras Es que necesitan muy poca agua Y además El agua que vamos a utilizar Para el riego de estas plantas Puede ser agua normal Es decir, agua de grifo No hay ninguna necesidad De que sea Destilada o descalcificada Como sucede en las plantas carnívoras Porque estas lo aguantan bien La otra gran ventaja De estas plantas Es que las tenemos en la página web A un precio realmente Muy, muy, muy reducido Si queréis Os podéis hacer Con un ejemplar Cuando queráis Y nada Si os ha gustado este vídeo Y queréis que hagamos Algún que otro vídeo Sobre plantas grasas Y sobre litops Que vendemos Pues lo dejáis en los comentarios Y bueno Si queréis Haceros con un ejemplar De alguna de estas especies Pues no dudéis En visitar nuestra página web Nada más Yo me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós